Muy buenas tardes, si vean ustedes que preparan nuestra pasión, vamos a trabajar con el tema de la simetría. ¿Qué es la simetría? La simetría es una transformación isométrica, quiere decir que la figura no cambia de forma, solamente de posición, en la que el movimiento se realiza atendiendo a uno de los ejes de simetría. Existen dos tipos, dos clases de simetría, simetría axial y simetría central. La simetría axial es respecto a uno de los ejes de coordenada, respecto a X, respecto a Y. Y la simetría central es respecto al O. La simetría central es respecto al O. La simetría axial es respecto a el Q o respecto a X. Lo único que usted tiene que hacer para realizar una simetría es cambiar los signos. Si la simetría es respecto a X, se le cambia el signo de la ordenada Y. Si la simetría es respecto a Y, se le cambia los dos signos, tanto de X como de Y. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, en el ejemplo 1, determina la simetría respecto al origen y gráfico. Entonces, simplemente recuerden que a las figuras los resultados de cada transformación le vamos a llamar FI. Vamos a tener A' A' B', A C', A D' y A E'. Bien. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer, no tengo que hacer ningún ejercicio, lo único que tengo que hacer es cambiar los signos. Entonces, acá. Si la simetría es respecto al origen, se le cambia los dos signos, tanto el de X como el de Y. Entonces, en A, que miren la I, es 1 con 1, ¿verdad? En A, entonces le voy a cambiar los signos. Como los dos números están positivos, entonces van los dos negativos, menos 1, menos 1. En B, como los dos signos están positivos, también van negativos, menos 1, menos 3. En C, como los dos signos están positivos, también están negativos, menos 3, menos 1. En D, también los dos signos están positivos, entonces se colocan negativos. Y en E, también los dos signos están positivos, por lo tanto, se colocan negativos. Sería menos 2, menos 4. ¿Se entendió? Entonces, lo único que hay que hacer cuando la simetría es respecto al origen es cambiar los dos signos. Como el que está negativo se vuelve positivo y el que está positivo se vuelve negativo. ¿De acuerdo? Se cambian los signos de positivo a negativo. Como en nuestro ejemplo, todos estaban positivos, entonces todos se volvieron negativos. Ahora, vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la figura original, la vamos a hacer con un negro. Entonces, voy a tener A original. En la primera A es 1 con 1. Entonces, aquí tengo el 1, subí al 1 y donde ellos dos se chocan, ese es mi punto A. El punto B es 1 con 3. Ese mismo 1. Subo a 3 y ese es mi punto B. El punto C es 3 con 1. 2 con 2 es 3. Subo a 1 y ese es mi punto C. El punto D es 3 con 3. Entonces, 7 con 3, subo a 3 y ese es mi punto D. Y el punto E es 2, que es 2 en 2 en X con 4. Donde yo dos se chocan, ese es mi punto E. Recordando siempre que el primer número es y el segundo es Y. Que nuestra parte vertical representa Y y nuestra parte horizontal representa X. Que si está positivo, se usa el eje positivo y se está negativo para el eje de los negativos. A la derecha en X positivo, a la izquierda en X negativo. Hacia arriba en Y positivo, hacia abajo en Y negativo. Recuerden, por ejemplo, que yo aquí lo deje de solo está menos 4 porque no voy a necesitar más. Pero usted puede, siempre y cuando cada una de esas cosas está a la misma instancia, añadir todos los números que quiera para allá, para acá, para acá. Eso es infinito. Usted puede seguir añadiendo números. Ahora, voy a unir los puntos y esto me forma un pentágono. ¿Por qué me forma un pentágono? Porque tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer la figura resultado. La vamos a hacer en el rojo. Entonces vamos a ver, menos 1, y el menos 1 está negativo, lo único de este lado. Bajo a menos 1 y ese es mi punto A'. Menos 1, sigo, sigo, sigo con menos 1, baja hacia 3 y ese que está ahí es mi punto B'. Menos 3, si tiene el menos 3 acá, bajo hacia menos 1. Y ese es mi punto C'. Menos 3, sigo con menos 3, baja hasta menos 3 y ese es mi punto D'. Y finalmente, menos 2, baja a menos 4 y ese es mi punto E'. Cuando uno, los puntos, me doy cuenta que es una, también es un pentágono, que en relación al origen, el origen ahí se mueve. ¿Qué sucede? Que también se invirtió porque la simetría produce, aparte de una traslación, una rotación. Es una combinación de movimiento, se vuelve al revés y también se desplaza. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo número 2. Para nuestro ejemplo número 2, tendremos que la simetría es respecto a X, como la simetría es respecto a X, el que cambia es Y. Entonces vamos a ver esto. Tenemos aquí A para A' para B' y para C' C'. ¿Verdad? Entonces, recuerden que el primero es X y el segundo es Y. Y que si la simetría es respecto a X, cambia Y. Por lo tanto, X se queda igual, 4. Y ese 2 en Y que está positivo, se coloca negativo. Vamos a ver el B, 5, el primero se queda igual. Y el 4 que está positivo, se volvió negativo. Y el tercero, C, 7, el 7 se queda igual. Y el 2 que está positivo, se volvió negativo. Y aquí ya tengo mi resultado. Simplemente, si es respecto a X, le cambio el signo al segundo componente, que es Y. Vamos a hacer la gráfica. Primero los originales. 4 con 2, como el 4 está positivo, vamos al lado positivo, recordando, esto es X y eso es Y. Entonces, vamos a ver. 4 positivo con 2, miren el 4, y como está positivo también, subo al 2. Donde yo doy ese choque, ahí tenemos A, A. El que sigue, 5 con 4. Miren el 5 aquí. Tiqui, 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 tiqui. Y aquí tenemos que es un triángulo. Vamos ahora a graficar los resultados. Para mi primera, A' es 4, 4 positivo, pero ahora es con menos 2, por lo tanto voy a bajar acá. Donde yo doy ese choque, ese es mi punto A', para mi segundo punto, 5 con menos 4, yo tengo el 5, base al 4, mi latino. Y ese es mi punto B', finalmente tengo el 7 con menos 8, miren el 7 aquí, base al 2, y ese es mi punto C', uno de los puntos. Y efectivamente es el mismo triángulo, pero al 3. Este plano usted lo puede hacer con una regla. Cada una de las divisiones deben estar a la misma distancia, sea medio centímetro, sea un centímetro, lo que usted. Bien fácil, ¿verdad? Vamos a ver ya nuestro último ejemplo. Aquí es respecto a Y, por lo tanto, los signos que van a cambiar son los signos de X. Entonces tengo A', B', C' y D'. Bien, entonces, recuerde que va a cambiar ahora X, como es respecto a Y, cambia la primera. Entonces, el 4 que está negativo se vuelve positivo y la segunda que es Y, pasa igual. El otro, el 2 que está negativo se vuelve positivo y el otro 2 pasa igual. Se prima, el 3 que está negativo se vuelve positivo y el 4 pasa igual. Y de prima, el 1 que está negativo se vuelve positivo y el 4 pasa igual. Ahí tiene su simetría respecto a Y. Simplemente ahora vamos a graficar. Primero los originales, menos 4, me da el menos 4 aquí, en X. La, menos 4 con 2. Entonces, el menos 4 acá, suba 2. Y ese es mi punto A. El punto B, menos 2 con 2. Entonces, aquí, ese es mi punto B. El punto C, menos 3, acá. Tengo que hacerlo por pedacito. Con 4, con 4, con 5. Y ese es mi punto C. Déjenme tratar de borrar un poquito acá, porque las callitas deben ser interrumpidas. Están muy juntas. Ahí está. Ahora, vamos a unir los puntos. Y efectivamente, usted va a ver que esto es un paralelogramo. Para regular el saber que está muy bien. Ahora, vamos a hacer los resultados. Tengo el primero, que es 4 con 2. Ahora, el 4 voy a buscar el lado positivo. Con 2. Ese es mi punto A. La que sigue. 2 con 2. Hacemos 1 con 2, acá. Ese es mi punto de trima. La que sigue. 3 con 4. La que sigue. 3 con 4. Ese es mi punto C. Y finalmente, 1 con 4. Tengo 1 con 4. Y aquí tenemos nuestro mismo paralelogramo. Pues como usted puede ver, es bastante sencillo. Si la simetría es respecto a X, cambia el signo de Y. Si es respecto a Y, cambia el signo de Y. Y si es respecto al origen, cambia el 2. Para su tarea, aquí lo tienen, recuerden que como son ejercicios, tienen que hacerlo en su cuaderno, en plano con reglas, tomar la foto y mandarla en la asignación que les voy a poner. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y que tengan felices con el BAC. Déjenme ponerle acá la tarea. Pueden la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!